Música Dicen que la fiesta buena se pone con acuñón Dicen que la fiesta buena se pone con acuñón Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Dicen que la hierba buena se fuma desde el aceite Dicen que la hierba buena se fuma desde el aceite Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Música Si me invitan para bailar Tienen que ponerse buenas rolas No se saquen con mamadas Mejor ponerte una cumbia Si me invitan para bailar Tienen que ponerse buenas rolas No se saquen con mamadas Mejor ponerte una cumbia Si me invitan para bailar Tienen que ponerse buenas rolas No se saquen con mamadas Mejor ponerte una cumbia Dicen que la hierba buena se pone con acuñón Dicen que la hierba buena se pone con acuñón Dicen que la fiesta buena se pone con acuñón Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Que venga pues el cumbión y que amanecer el día Dicen que la hierba buena se fuma desde el aceite Dicen que la hierba buena se fuma desde el aceite Si me invitan para bailar Y que amanecer el día Me invitan para bailar Y que amanecer el día Pienso la hierba despair Por un fuego reúgase Y que amanecer el día Por un fuego reúgase Que amanecer el día Por un fuego reúgase Y que imperay Por un fuego reúgase De este deslizante ¡Gracias! ¡Gracias!